¿Alguna vez te has preguntado qué relación tiene el arte y la salud? En esta ocasión te voy a presentar un tema de investigación muy innovador que está siendo bastante efectivo al momento de que el estudiante pueda aprender la anatomía en ciencias de la salud. La línea que estamos manejando en este momento es la línea de educación y salud y el proyecto que estamos por empezar ya por título el uso de la pintura corporal en la educación médica y anatómica y es una propuesta sustentable y interdisciplinar al mismo tiempo. ¿Por qué interdisciplinar? Porque esta carrera está además de utilizar los alumnos de terapia física se están involucrando a alumnos de la escuela de artes. Muchas veces nosotros pensamos en varios métodos y formas de enseñar la anatomía en este caso, pero a veces no tenemos esa certeza de que el estudiante esté aprendiendo de la forma más rápida y efectiva. Desde la historia hemos podido ver, y ustedes tal vez lo han visto, en un momento que se usaban los cadáveres, se usaban algunos dibujos que no eran tal vez muy explícitos al momento de la enseñanza. Por eso que en esta ocasión queremos ver algunos puntos muy esenciales, como por ejemplo, cómo es la transferencia del conocimiento de los estudiantes. ¿Esa transferencia es la adecuada que estamos utilizando o tenemos que actualizarnos o innovar en alguna más efectiva y actualizada? Vamos a explorar si este proceso del body painting o la pintura corporal es la forma más efectiva de nosotros poder captar la atención del estudiante y que la clase sea más didáctica y amena. Vamos a ver si el uso de los cuerpos, de los cadáveres en este caso, son la forma más efectiva para retener el conocimiento. Vamos a ver si los alumnos pueden, ese conocimiento pueden retenerlo, que quiere decir que de acá a los años subsiguientes que ellos vayan cursando, esa información de ciencias básicas como la anatomía pueda quedarse en sus mentes. Ahora, hablando un poquito del arte, ¿no? Ustedes tal vez conocen el arte como una forma de expresar algunas cuestiones de imágenes y fotografías. En este caso vamos a utilizar la pintura. Vemos en la imagen, por ejemplo, un animal en donde la forma que le está dando ese animal son personas que tienen una pintura en sus cuerpos. Y ahora, si lo llevamos al área de la salud, que algo ya se ha estado haciendo, como vemos en la imagen, es que a veces los estudiantes realizan algunos trazos sobre su cuerpo, pero esos trazos a veces no son tan reales como los podemos observar en un cadáver o una imagen de un libro. La idea en esta investigación es unir estos dos tipos de ciencias, el arte y la educación en la anatomía. Los resultados que queremos esperar con este proyecto son estos de aquí, que al utilizar personas vivas, ellas puedan sentir cómo la función muscular y la mecánica corporal pueden ellos estar percibiéndolos en sus propios cuerpos. Quiere decir, si yo me hago una pintura sobre mi brazo, el bíceps, por ejemplo, y al hacer este movimiento, gracias a que la pintura está dibujada sobre la piel, yo puedo percibir al momento de hacer la flexión del codo, cómo se va contrayendo el músculo. Entonces, es algo que yo lo estoy viviendo, que yo lo estoy notando y que está en mi cuerpo. No solamente este ejemplo, podemos hacer varias pinturas corporales a través de todas las regiones encontradas en el cuerpo. Cabe decir que no es necesario hacer todos los dibujos, porque tenemos unas zonas que son más profundas, hay músculos más profundos, que son un poquito más difíciles de hacer los dibujos. Acá tenemos otros, los músculos de la mano, del antebrazo, como por ejemplo. Entonces, aquí la pregunta de la investigación que queremos averiguar y explorar es, si la pintura corporal es una estrategia didáctica efectiva de acuerdo a la percepción de los estudiantes. Queremos ver qué opinan los estudiantes con esta investigación. ¿Cómo lo vamos a utilizar? El título decía que era una investigación sustentable, es una propuesta sustentable e interdisciplinar. Vamos a utilizar, como vemos en la imagen, toda la gama de coloretes, pinturas, pintalabios, sombras, que normalmente las mujeres usan para maquillarse. Así que no vamos a gastar ningún tipo de dinero o algo que requiera un esfuerzo todavía mayor. Y esto es reciclable porque estamos utilizando material ya utilizado por las señoritas, las mujeres, y que ya no las van a utilizar. Y por algún motivo ellos los quieren donar. Entonces, estos son aceptados para que en nuestro proyecto la podemos utilizar y hacer el pintado corporal en las diferentes zonas del cuerpo humano. Si estás interesado en esta línea de investigación y participar en este proyecto y te gusta el arte, también te invito a que te unas a esta línea de investigación. Gracias.